Y ahora sí, quiero dar las gracias a todos por estar esta noche aquí conmigo, por llenarnos el corazón de cosas bonitas y por ser complicados a nuestra vez. Gracias. Esto es El No Soy Yo. El No Soy Yo. De tortura sin razón, ya no las oigas por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el que pasa una vez y prometo que... Te llevaré, conmigo aquí, al sitio donde yo quiso ir, no temas al amor, entiéndelo, El No Soy Yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. El solo fue dolor, entiéndelo, El No Soy Yo. El No Soy Yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. El solo fue dolor, entiéndelo, El No Soy Yo. Dibujaré sin dudar la paz en tu mirada, frágil como el cristal. El No Soy Yo. 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 Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el que pasa una vez y prometo que... Que me llevaré contigo aquí Hay sitios donde él no quiso ir No temas al amor, entiéndelo Él no soy yo Y buscaré sin dudar la paz En tu mirada frágil como el cristal Él solo fue dolor, entiéndelo Él no soy yo Él no soy yo